¿Qué es el profesor de la economía de la economía? Soy Leonardo Garnier, he sido profesor de esta Escuela de Economía desde hace muchos años, desde los años 70. Ha sido muy satisfactorio, muy bonito ser profesor de la escuela y además oscilar en pasar tiempos en la academia y pasar tiempos también en el gobierno, en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Educación. Creo que eso enriquece las dos actividades que uno hace tanto la académica como la política. Esa pregunta que a veces le hacen a uno de por qué estudiar economía es de las preguntas más difíciles de contestar. Es como cuando los hijos o las hijas le dicen, no papi, ¿qué es estudiar economía? Suena terriblemente abstracto y sin embargo tiene que ver con las cosas más cotidianas. Vivimos en una sociedad económica, la gente usa la economía todos los días, compra cosas, vende cosas. Cuando viene el Mundial de Fútbol y compra una pantalla plana, lo compran con esas cuotas pequeñitas que les salen mucho más caro que si lo hubiera comprado al contado. Cuando trabajan tienen un salario, si son emprendedores o empresarios entonces tienen una empresa con ganancias o con pérdidas. Entonces todo el tiempo estamos metidos en relaciones económicas y no son fáciles de entender. Es muy raro, por ejemplo, todos manejamos dinero, plata y poca gente tiene idea de qué es la plata cuando se habla de inflación o de que subieron los precios o cosas como el precio de la moneda porque el Colón es más caro, más barato que una moneda de otro país. Entonces estudiar economía se vuelve como meterse en una tierra que para el resto de los mortales es misteriosa. Uno empieza a estudiar economía con la esperanza de entenderla algún día y uno sigue estudiando porque nunca la termina de entender totalmente. Pero sí nos da una mejor idea de qué está por detrás de muchas de las relaciones que hay entre las personas. Cosas que la gente cree que son, como decía un viejo economista y filósofo, relaciones entre cosas y en el fondo son relaciones entre personas pero que están traducidas en variables económicas y entonces no aparecen relaciones entre gente. Así que no, para mí estudiar economía ha sido eso, como tener el derecho a entender un poco mejor la realidad. Un poco. Un poco.